¡Aplausos! Tras dos años de ausencia, Ana Gabriel, la sinaloense consentida, regresa al recinto de los grandes espectáculos, el Auditorio Siglo XXI de la Ciudad de Puebla. En punto de las nueve de la noche, en esta ocasión presentando nueva producción discográfica grabada en República Dominicana, con los lanzamientos de sus nuevos sencillos Pacto de Amor en versión pop y 7 veces 7 más en Ranchero. Presentando este material que consta de un CD pop, un CD ranchero, más un DVD y un Blu-ray, además de un maravilloso documental con detalles sobre su trayectoria musical y su vida personal. Dicho material ya se encuentra disponible en tiendas de prestigio y digitales. Dime lo que sientes, lo que siempre siento, quiero hacer más de amor. En esta presentación disfrutarás de más de dos horas de concierto con esta gran artista orgullosamente mexicana, que a lo largo de su carrera ha hecho grandes vuetos con Armando Manzanero, José Feliciano, José Luis Perales, Vicente Fernández, Plácido Domingo, entre muchos más. Y en esta ocasión no será la excepción, ya que será acompañar de 22 personas en el escenario, entre músicos, mariachis, aderezado con su inigualable y cautivadora voz, que la han convertido en una de las intérpretes latinas más admiradas por más de tres décadas. Ven a enamorarte al siglo XXI con sus bellas canciones como Pecado Original, Luna, Quién como tú, Con un mismo corazón, Cómo olvidar y muchas más, interpretadas con su inimitable voz que estamos seguros te llevarán a recordar la felicidad del amor. Boletos desde 280 hasta 1850 pesos, venta de boletos en taquillas del auditorio o en www.domboletón.com Showtime invita. Pero háblame de amor, dame una esperanza, nunca lo sabrá, solo tú y yo. Háblame de amor, no quiero olvidar que mi vida tiene una ilusión.